A los diputados que estas cosas y estas situaciones no vaya pasando de aquí al futuro porque mira, hemos visto hasta muchas horas de la tarde nuestra gente sufriendo con el frío y todo eso, ¿no? Entonces mira que poquito eso me he sentido así defraudado, como asambleísta lo digo, ¿por qué? Porque mucha gente ha sufrido de frío. Están en su derecho a hacer las vigilias, pero sí nosotros también como asambleístas nos vamos a sumar porque esto pasa que en la Cámara es pues truncado y no es solamente este recurso para lo que es los gobiernos municipales, al pueblo se invierte, eso es lo que tienen que tal vez ponerse. Alguien decía, se han olvidado de dónde han buscado los votos para sentarse en la silla como diputados, como senadores y todo ello, ¿no? Entonces ha habido pronunciamiento de los diputados en ese momento, las organizaciones también se han pronunciado, entonces eso hay que saber valorar el trabajo y el voto de confianza que nos ha dado el pueblo de donde venimos, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay que defraudar, mejor a trabajar y seguiremos trabajando porque esos créditos que lo que llegue pues en favor de nuestro Estado, pues bien, para seguir pues impulsando el tema desarrollo productivo en especial, ¿no? Porque hoy está enfocado nuestro gobierno más en el tema de la industrialización y para ello necesitamos pues mucho en tema productivo, en ciegos, represas, bueno y etcétera, ¿no? Yo creo que aquí ya conocen nuestras organizaciones, se han pronunciado claramente, entonces van a actuar de oficio, si en caso ellos estarían queriendo también otra vez truncar de esta manera, pero sí, en este momento siempre pues la necesidad día tras día pues va naciendo, entonces se ve que se está ajustando todas las necesidades.